¡Aplausos! También con nosotros se encuentra el ciudadano Rogelio Palomera, delegado municipal de la presa, Abelardo L. Rodríguez. También con nosotros se encuentra el padre Salvador Delgadillo, que viene de Guadalajara, y él viene con el padre inspector de los salesianos de México, Guadalajara. Él es el vicario de la Inspectoría México Norte. Le damos un fuerte aplauso. Con nosotros también nos honra con su presencia y que recibe la urna, es el padre Raúl Curiel Rubalcaba, director del proyecto Salesiano Tijuana. También en representación de todos los jóvenes de aquí, del proyecto Salesiano, se encuentra el representante del movimiento juvenil salesiano, Heriberto Hernández Espinoza. También queremos agradecer la presencia a toda la familia salesiana, a las congregaciones religiosas que se hacen presentes, y a todos los fieles como ustedes, que siguen a Don Bosco. Ahora, a continuación, tendremos unas palabras que nos dirigirá el señor José Santos Castañeda, de Asuntos Religiosos, en representación del presidente municipal, Jorge Ramos. Gracias, buenos días, tengan todos ustedes, distinguidos miembros del presidio. Es un gusto saludarles esta mañana, en nombre del presidente municipal.